A Sergio Mayer ya lo están llamando el aprovechado. Parece ser que el diputado ahora quiere quedarse con la herencia de Jaime Camil Garza, al igual que lo hizo con los documentos dejados por el cantante José José. Varios medios de comunicación aseguran que el también actor está repitiendo el mismo esquema con el patrimonio de Jaime Camil Jr., quien lamentablemente acaba de perder a su papá este fin de semana. Para esto ya puso a trabajar a su esposa Isabela Camil, para que así se puedan quedar con la mayor parte de los recursos dejados por el acaudalado empresario. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos toda la información. ¡Bienvenidos! Desde el año 2009 el ex Garibaldi se ha dado la vida de lujos después de haberse casado claro con Isabela Camil, a pesar de que ella no es la hija biológica del empresario Jaime Camil Garza y no comparte ADN con el también actor Jaime Camil Jr. Don Jaime Camil, cobijó a las tres hijas de su segundo matrimonio. A través de entrevistas y con diferentes medios de comunicación, el actor Jaime Camil ha mencionado que nunca ha tenido problemas en compartir su apellido con ninguna de sus hermanas postizas, al igual que el dinero de su padre. Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más adinerados de todo México. Él tenía extensas conexiones en el mundo de la consultoría de la política y el entretenimiento. Él estuvo estrechamente ligado a la familia Bush de Estados Unidos, mientras que el México estuvo ligado con altos ejecutivos importantes al igual que celebridades como Emilio Azcárraga, Silvia Pinal, Verónica Castro, Cantinflas, Raúl Velasco y muchos, muchos más. A lo largo de todos estos años, él tenía muchísimo respeto. Tras su pérdida, el ahora artista político Sergio Mayer vuelve a sacar las garras para afianzarse la fortuna de su suegro. Después de que lamentablemente se dio por confirmada la pérdida del empresario, su hija Isabela Camil publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen de su padre y ella el día de su boda. En el texto ella le dice que siempre estará junto a él abrazándolo, asegurando que él le dio todo. La cosa es que don Jaime Camil cubrió todos los gastos de la boda entre Sergio Mayer e Isabela Camil. El político no desembolsó ni un solo peso. De hecho la recepción hasta fue hecha en uno de los ranchos del magnate. No obstante parece ser que eso no es suficiente para el ex Garibaldi, pues quiere asegurar el futuro de su descendencia con dinero de su suegro. En el caso de José José, en un principio Sergio Mayer estuvo en el ojo del huracán y a pesar de que negaba absolutamente todas las acusaciones, en su círculo cercano él ya es conocido como el cazaherencias, pues él está en constante comunicación con su oficina para que le digan la situación de las múltiples propiedades del empresario Jaime Camil Garza. Al padre de Jaime Camil se le adjudica el haber ayudado a muchísimas personas de la farándula, entre las cuales se destaca nada más y nada menos que el propio Luis Miguel. Y lo hizo en varias ocasiones. Incluso le ayudó para que éste comprara una casa en Acapulco, pues muchísimas de las propiedades vendidas de este puerto fueron operaciones realizadas por este empresario. Aquí la cosa es que medios de comunicación aseguran que Sergio Mayer ha visto la gran oportunidad en la pérdida de Jaime Camil Garza, la chance de apropiarse de una gigantesca, enorme parte de la herencia que este empresario dejó y poder así asegurar el futuro económico de las dos hijas que tuvo con Isabela Camil y aprovechándose ya del dinerito del primogénito que tuvo con Bárbara Mori. Aquí lo que se está asegurando es que Sergio Mayer poco a poquito le está metiendo esta idea a Isabela Camil para que en cuanto llegue el momento ella pueda reclamar más parte de la herencia que le toca. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y yo quiero saber todos tus comentarios, así que déjamelos aquí abajito. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.